Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Informe del Tiempo. Una jornada soleada desde la mañana tenemos acá en Santiago y hoy día con una máxima de hasta 28 grados, una temperatura que sin duda es más alta de la que se registró ayer en la capital. Cada vez que destapas la nueva Ken Mix Tropical se apodera de ti, Elsa Tropical. Prueba la exquisita Ken Mix Tropical, sabor piña y guayaba. Ken, tu sabor tropical. Vamos a ver qué pasa con el tiempo porque el norte amaneció bajo un cielo absolutamente despejado, especialmente desde la región de Arica Parinacota, incluso hasta la región de Coquimbo. Las temperaturas máximas son cálidas, por ejemplo 25 grados en Arica, 24 en Iquique, en Calama. Sí, van a haber nubosidad parcial en horas de la tarde y lo mismo va a ocurrir en toda la cordillera de estas regiones. Copiapu y Vallenar bajo un cielo despejado en la tarde, máximas de hasta 30 grados. Y en La Serena disfrutan del sol con unas cálidas temperaturas de 22 grados en la tarde. La zona central también está bajo la presencia de las altas presiones, un poco de viento en horas de la tarde, cielo absolutamente despejado en Valparaíso, en Quintero, en Viña del Mar, en Algarrobo. También en la región de O'Higgins y en la región del Maule veremos nubes hacia solo la cordillera, pero con máximas de 28 en Rancagua y 27 en Tarca. En la región de Ñuble y en la región del Bío Bío seguirán disfrutando el sol con agradables temperaturas también. En la región de Araucanía, la región de los ríos y la región de los lagos despertaron nuevamente con bajas temperaturas y con un cielo despejado, pero esta condición comienza a cambiar. Van a tener nubosidad parcial en Temuco con una máxima de 24 grados esta tarde. En Valdivia, al final de la jornada, se esperan algunas precipitaciones de características débiles. En Osorno incluso está la posibilidad de tormentas eléctricas después de las 5 de la tarde. Y en Puerto Montt estarán con un cielo mayormente nublado. En la región de Aysén seguirán disfrutando del sol en Coyay, en Cochran, en Villa O'Higgins y en todas las ciudades del sur de nuestro país, especialmente en esta región, se esperan máximas de hasta 20 grados e incluso un poco más. En la región de Magallanes, domina las nubes con vientos, pero sin precipitaciones. Y en Punta Arenas, la máxima se esquima en 16 grados. El pronóstico insular indica lo siguiente. Rapanui seguirá con nubosidad parcial y una máxima de 27. En Juan Fernández también, entre nubes y sol. Y en el territorio antártico, sin precipitaciones y con una máxima de 1 grado sobre 0. Recuerde que las informaciones más relevantes del día las encuentra en Meganoticias Prime y revise nuestro sitio web meganoticias.cl. Que tengan una excelente clase.